Día 2 de la pretemporada del Real Madrid. Entrenamiento matutino en Valdebebas de los dos que tendrán que afrontar los madridistas cada jornada y una sesión que volvió a estar marcada por la apuesta a punto de los futbolistas. Carga física de trabajo muy exigente que esta vez comenzó con una suave tanda de estiramiento. Suave pero firme porque Santi Lozano se encargaba de que cada uno de los 22 futbolistas a las órdenes de Ancelotti los hicieran la postura correcta. Después tanda de abdominales, frontales, laterales y oblicuos solventados sin problemas por unos jugadores que es obvio que se han cuidado y mucho durante sus vacaciones y no hay más que verlos. Los abdominales dieron paso al ejercicio con cinta, dos grupos, paso a un lado y paso a otro y rápida salida al sprint. Mientras los tres porteros Diego, Jesús y Pacheco ya sudaban lo suyo a las órdenes de William Becky. El tren inferior y la coordinación aprueba en el siguiente ejercicio, sorteando obstáculos en el césped y tras refrescarse durante un minuto y estirar otro poco, el balón cogió protagonismo. Paul Clement dividió al grupo en dos, cada uno en una portería y los distribuyó repartiéndolos compensados por líneas, es decir, tantos defensas, tantos centrocampistas y tantos delanteros en cada grupo. Ejercicios de pase, control, carrera, centro y disparo. En cinco movimientos hay que llegar a portería y rematar según cae. No es fácil ni para los delanteros que esperan un centro preciso y la tienen que enganchar, ni para los porteros a los que se fusila desde cerca. Y todos deben mantener la concentración para que no haya errores. Las cámaras se fueron y la sesión continuó. La apuesta a punto debe ser rápida y efectiva. Hay un partido oficial el 12 de agosto. A la vuelta de la esquina, vaya.